hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chiquen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar les traigo lo que vienen siendo estos seis tonos nuevos de la colección mega mate de color fun que pertenece al catálogo de fuller y estos esmaltes salieron en la campaña número 8 del año presente 2021 consta de seis tonos como les estoy mencionando estos esmaltes tienen lo que viene siendo 8 mililitros cada uno y vienen así miren en este diseñito de envase clásico y pues estos esmaltes hermosuras también vienen dentro de su cajita así de color moradito aquí con las letras en rosa de la c y la f de color full y lo que no me gusta de estos esmaltes que ya se los he mencionado es que trae el nombre en lo que es en la cajita y muchas veces si se dificulta a la hora de de quitar lo que es la pegatina porque en algunas ocasiones si viene súper pegada en otras ocasiones no tanto por ejemplo este es el tono light blue que viene siendo el color azulito y pues yo lo que hago comúnmente es este retirarles lo que viene siendo este ticket o esta estampita cuando llego a arruinarla le pego sola o le pongo un poco de pegamento de barra y pues ya la aplico y la pego así miren para tenerla ahí esté pues a la mano y saber qué tono es el que estaré teniendo porque si de repente es súper básico no que a veces nos gusta mucho un esmalte pero olvidamos el nombre o requerimos volver a comprarlo y pues este nos olvidamos de qué colección era o de qué cómo se llamaba el tono y no sabemos cómo volver a comprarlo cómo volver a buscarlo entonces esta es una buena opción y también en cuanto pues así miren yo se los voy aplicando y a veces si si los guardo en la cajita pero es un poquito más complicado cuando comúnmente los traemos del tingo al tango y pues estos esmaltes tienen una excelente textura es para por ser mate pues si están así como que espesitos pero lo que es el pincel hermosuras viene muy bien del tamaño normal que vienen estos vienen así tupiditos tienen muchas cerditas y tienen creo que un un buen este largo no están así como que muy muy cortitos ni tampoco están súper larguísimos y la textura lo que me encantó que a pesar de ser mate no están tan resecos y ya aplicados pues si quedan súper mate por ejemplo ahorita en este caso yo traigo lo que viene siendo el tono brick que viene siendo este que viene siendo este miren pero ya pues en cuanto que también hice la uñita postiza pues así es como luce súper bonito bastante mate es el 470 que nos aparece en el catálogo y este luce así es como un colorcito medio terracota yo lo veo más terracota que un color como medio ladrillo a comparación del tono terracota que si realmente es este el 471 disculpen la iluminación pero tuve que ponerle por aquí el flash porque la luz no me ayuda bastante y no pude más en el día porque los vecinos súper ruidosos que no no me dejaban y pues por lo del copyright de verdad es súper molesto pero bueno ya que andamos y miren este está súper bonito este color uno de mí también de los que me encantaron bueno realmente todos me fascinaron hermosuras es el tono también coral miren qué rosa tan bonito está divino este rosa se parece como el tono hawaii que tristemente descontinuó también esta línea y son este de los digamos económicos dentro del catálogo que es una línea juvenil salieron en 21 pesos espero que que no aumenten mucho de precio porque si están súper bonitos todos todos los esmaltes todos los tonos también el tono terracota que es este color café un poco más oscuro miren pareciera pero no miren ahí está la diferencia de los tonos este es más chocolatoso aunque aquí se ve como medio rojizo y pues ya en su secado queda así miren es como un tipo chocolate pero también está muy bonito y si secan en mate me encantan ya si queremos hacerlos un poquito brillantes pues podemos aplicar una capa de esmalte del de ese que nos deja brillosas las uñitas y el tono sand que se me asemeja mucho a un gris como el gris este claro de los de la línea de color trend también por ahí se parece mucho pero éste tiene un secado mate miren qué bonito está para quienes no les gustan los colores así súper intensos este es una buena opción y está súper bonito también se pueden hacer varias combinaciones la verdad es que todos los colores están muy bonitos y después les muestro este color rosa súper bajito que es el tono que pareciera que no es pero si miren así es como queda en su secado de hecho se ve un poquito más rosa en la uña que lo que viene siendo en el esmalte pero así es como queda también es un color muy clarito muy discreto para quienes no les gustan los colores súper intensos creo que aquí fueron como que tres tonos bajitos y tres tonos un poquito más intensos porque por ejemplo también lo que viene siendo este este azul perdón que es el light blue que es un azulito bebé también súper bonito y que el esmalte viene siendo este y yo no sé ustedes cuál les guste más pero la verdad es que todos están preciosos y además su secado es súper rápido apenas y cuando te terminas este de pintar los las uñitas de una mano y comienzas con la otra ya este ya se te secó la primera que hiciste y pues yo a estos esmaltes les apliqué dos capitas para que quedaran así uniformes y pues aquí los tienen miren hermoso las los tonos están súper bonitos realmente todos y aquí es a lo que voy miren estos tres tonos son como que los más intensos los de la parte de arriba del catálogo que viene siendo el tono coral el tono terracota y el tono brick que está súper bonito también y ya como que estos son más claritos el tono light blue el tono boom que también entraría dentro de los más claritos y pues que les digo de sand que es un gris bastante bajito y miren ahí están los tonos mega bonitos y mega mates y mega baratos que salieron en su lanzamiento esperemos que pues fuller no los vaya a aumentar de precio el mismo diseño aunque que creen que ya a mí me gustaría que ya le variara no así que no sé que sacaran este de repente como este tipo de colecciones con la tapita en otro color quizás algún diseño algo que los distinguiera que no fueran así tan comunes solamente así todas las botellitas iguales siento que se verían más atractivos llamarían más la atención aunque pues de cierta manera pues están muy bien todos los esmaltes tienen buen contenido y pues son de ese tipo de esmaltes que tardan mucho en secarse que no se te echan a perder así como que muy rápido siempre y cuando pues los cuidemos los seguimos bien y todo y pues en cuanto a lo que viene siendo su desgaste hermosura yo estuve haciendo pues hay algunas labores en casa como lavando trastes y todo eso y miren no se me descarapelo mucho la verdad es que si me aguanto por aquí si se me estuvo como que maltratando aquí las puntitas por aquí miren se me dio un rayoncito y por aquí de igual manera como que por aquí se me arruinó algo pero todo bien creo que pues si van a tener una buena duración y pues déjenme saber en los comentarios ustedes cuál color fue el que les gustó más o no les gustan este tipo de esmaltes mate los prefieren más brillantes y también que piensan de la idea de que pues que pues el envase digamos que de cierta manera a lo mejor no tiene mucho que ver pero sí para quienes nos encantan pues si nos gustan también de repente que la botellita esté coquetona que tenga una bonita presentación pero aquí pues lo importante es el contenido que el esmalte nos agrade que tenga una buena textura una buena consistencia que sea fácil de aplicación y que también pues tenga una buena durabilidad y pues estos de la línea de color fun realmente bien valen la pena y ojo no se los estoy diciendo por promocionar el producto no me está pagando solamente es entretenimiento y pues hasta aquí le dejamos hermosuras para que no se me aburran sólo déjenme en los comentarios cuál fue su color favorito y si los compraron todos si les gustaron si no los decepcionaron y pues ahora sí me despido nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye